Hola, soy Nicole, me hice en Nica. Tengo 20 años, pero me dan 13. Me encanta actuar, pero no doy besos de lengua porque mi papá no me dejó. No quiero que me hagas la cama. Me gustaba como me la hacía mamá. Así que prefiero que no. Pero tiene una presencia, Yénica, espectacular. ¿En serio lo dice? Porque mi mamá me lo hice todo el tiempo, pero que me lo diga una persona como usted, con tanta experiencia. ¿Qué me está diciendo, viejo? No, no, al contrario. Me llama la atención que una persona tan joven esté frente a semejante producción. Ah. Bueno, ¿tiene mi teléfono? Sí. Espero su llamado. Sí, sí, claro. La llamo, por supuesto. Perdón, pero... ¿Qué? ¿Por qué no viene el jueves? Directamente. ¿En serio? Sí, sí, venga directo el jueves y nos vemos ahí en el primer ensayo. Muchas gracias, Lobo. No, no, por favor. Es que de verdad lo sentí, lo sentí. Bueno. ¿Nos vemos el jueves? Sí, hasta luego. Por favor, hasta luego. Disculpe, no puedo ver más de dos personas al mismo tiempo. Ya, 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 ya no vamos. Son... Un... Bueno. Te prometo que... Hola. Romina, ¿qué onda? ¿Les estás comentando los estados a cualquier tipo? Ay, Lucas, ¿estás loco? ¿Qué me estás vigilando? Le comenté a Bruno, además, que cualquier tipo. Ah, bueno. Ahora Bruno es tu amigo. Dejate de joder, Romina. Ay, callate. No le hablo ni en clases. Me pareció gracioso lo que puso. ¿No querés venir acá hace un rato? No, en serio, me iba a poner a estudiar. Faltaría poco para diciembre. Y bueno, trae los libros. ¿Y me vas a dejar estudiar? Y, no sé, vos vení y te dejo estudiar un minutito, dos. No sé, lo vamos viendo. Qué tonto que sos. Podrías no haber venido si tanto te molesto. El sapo que mata. La larva que sangra. La llaga en la gata. El tajo en el gallo. ¡Qué linda, qué ternita! No, 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 no. ¡Ay, sí! Se nos va la virginidad. ¡Tetitas, tetitas! ¡Ay, coge! ¡Ay, coge! ¡Ay, qué mía que me das, Clarita! Me acuerdo de mi primer regarche. Fue terrible. Fue en un techo, en una juntada, en lo de Sofí. ¿No habías ido en un telo por el barrio chino? No, no, no. Esa fue la segunda vez. Es que lo que pasa es que me da tanta vergüenza contar la primera. Igual después está buenísimo, ¿eh? Tranquila. Pasá, capilla. Contales. Los fueron con Paco. La rata. Paco, ¿qué es Paco? Es un pibe que ha andado con las chicas. No sé bien. Les ofrecí un trabajo. No voy a odiar si no lo atiendo. Así como que no tenés en mi alma. Ya fue que vos se vete. Listo, no te preocupes, Busto. Pero lo dejé solo. Esas fueron las excusas para que dejara de jugar. Me parece que Nacho siempre te pone excusas. ¿Por qué le contaste a Nacho que me gustaba? ¿Te estaba tratando de hacer gancho? Sí, claro. Me quemaste. Jodete, vos le dijiste que estoy loca. Que me corté el brazo a propósito. ¿Qué te metés? Acá son todos machistas. Pero me dijeron al casting y le tomo una mina. Peor. ¿Vos venís por el de la porrista? No. Chilli de Barrara. Chilli de Barrara. Que me reacuerdo de esa foto. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de ese momento. ¿Y quiénes son? Y la diapositiva está cortada. Esa chica... ...pegaba los mocos abajo de la silla. ¡No! Tengo miedo. ¿No fue tu mejor idea que vengamos acá, ¿sabes? ¿Pero por qué? No tiene un solo nombre. Es un tejo. No lo nombres. ¿Vos lo nombraste? Estoy preguntando... No lo nombrás. Tenemos que volver... ...a estar como estábamos. Los cuentitos están matando gente, papi. ¡No lo nombramos de grado conเอafilera. ¡No, no lo nombramos! ¡Pero probable! Va a estar todo bien. Estoy re contenta de estar acá. Chill, leaders, ra, ra, ra. ¡Gracias!